El Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas CICAP de la UAM fue sede de la séptima sesión ordinaria de la Red Regional de Vinculación Centro Sur de la Núñez con el fin de incrementar la competitividad, la vinculación y los servicios de transferencia tecnológica de las universidades con el sector empresarial. A la sesión se dieron cita delegados y coordinadores de instituciones de los estados de Puebla, México, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Morelos, quienes intercambiaron experiencias y hablaron acerca de los grandes retos de la educación superior. En esta reunión destacó la presencia de Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAM y presidente de la región Centro Sur, así como la del coordinador de la Red Regional de Vinculación, Rogelio Hipólito Tacuba. ¡Gracias!